Hola, somos Pilar y Alba y vamos a hacer el experimento de la moneda que desaparece. Tenemos dos monedas y dos vasos. Ponemos en un vaso una moneda y en el otro vaso ponemos la moneda por fuera, es decir, debajo del recipiente. ¿Qué va a pasar cuando le echemos agua? La verdad que no sé qué podría pasar por echarle agua a una moneda. ¿Desaparecen visualmente? Sí, correcto, desaparece visualmente. En el vaso que tiene la moneda dentro se ve perfectamente dicha moneda, tengan o no agua, es decir, no desaparece visualmente. Pero en cambio, en el vaso que hemos puesto la moneda fuera, al echar agua, desaparece visualmente la moneda. Esto ocurre por la incidencia de los rayos de luz en el agua. Si los rayos de luz se desvían o se quedan, dentro del recipiente pasa una cosa u otra. Si tenemos el vaso encima de la moneda, hay más impedimentos, es decir, hay muchas capas. La luz llega doblada. En la moneda dentro del agua no hay ningún impedimento, solo hay una finita capa de agua. Por eso se ve la moneda sin ningún inconveniente. Como conclusión, esto es un experimento discrepante, algo que no te espera. Hola, somos Paula Sánchez y yo, Ana Aragón. Vamos a realizar el experimento del volcán verde. En primer lugar, necesitaremos un compuesto llamado dicromato de potasio. Necesitaremos una cucharilla. Echaremos 5 cucharillas en un recipiente. También necesitaremos una mecha y con las tijeras la limamos para quitar todo el óxido y así para que pueda prender. ¡Suscríbete al canal! A continuación, ponemos la mecha en el cacharro donde hemos echado previamente el dicromato de potasio. Y por último, prendemos el mechero Bunsen. Paula, vamos a contarle a nuestros amigos qué es lo que ha pasado. El cromo estaba poco oxidado y con la llama sucida tan rápido que sucede ese efecto de volcán. Claro, así quedando una especie de arena muy poco pesada, muy densa y está caliente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!